Recuérdame, cuando te hayas cansado y resuelvas dejar de luchar a su lado, rompiéndote. Recuérdame, aunque no me lo pidas, curaré las heridas del ayer. Recuérdame, si mis horas maldigo, o en mitad de la noche, aún vuelve un reproche de la niñez. Perdóname, yo no soy tu enemigo, solo un torpe mendigo del ayer. Recuérdame, si no vas a creerme, olvídame. Olvídame, no soporto este sino, sortearé en el camino las trampas que sigue tendiéndome. Recuerda bien, por favor te lo pido, si merezco el olvido, moriré. Eh... Ah, ah, ah Recuérdame, he borrado el pasado Si te tengo a mi lado, tu pacto sagrado Yo mantendré y callaré Lo que pueda alejarte Pero dejar de amarte No podré Olvidarte No podré Olvidarte No podré Recuérdame No podré No podré No podré No podré No podré